hola amigos bienvenidos a la cocina español hoy hacemos un clásico de la gastronomía española vamos a hacer unas tortillas de patatas en este caso la vamos a cocer al microondas solamente las patatas con las cebollas un poco de aceite y luego la vamos a rematar en la sartén sin aceite sin nada ponéis cómodo que comenzamos con las recetas bienvenidos a la cocina española como primera cosa que vamos a necesitar son 700 gramos de patata una cebolla en este caso tengo una cebolla fresca vamos a pelar todas las patatas una vez que la tenemos pelada la vamos a cortar en este caso la vamos a cortar en la lámina muy muy fina así una vez que tenemos casi todas las patatas vamos a trocear también la cebolla mezclamos todo en este caso en el bowl que yo tengo aquí un chorro muy muy generoso de aceite de oliva la vamos a salar vamos a rehogar todo hacemos una mezclada muy muy bien y la vamos a meter al microondas en total tiene que cocinar 15 minutos en una tanda de cada cinco minutos la vamos a sacar la vamos a remover y la vamos a dejar que repose un minuto y después la vamos a cocinar los cinco minutos más en total la tenemos que cocinar 15 minutos ponemos todo al microondas como hemos dicho antes que se tiene que hacer y después de los 15 minutos tenemos nuestra patada ya muy muy bien la vamos a aplastar un poco como como se hace en la tortilla de patata clásica no y ahora vamos a ocuparnos de los huevos necesitamos en total cuatro huevas cuatro huevos y en total son yo uso dos yemas y dos huevos entero batimos todo bien y una vez que tenemos los huevos batidos añadimos vertemos todo nuestro nuestra patata con la cebolla aquí en el bowl con el aceite la sal y todo hacemos una mezclada muy muy bien en esta manera vamos a hidratar toda la espada la vamos a hidratar y la dejamos inmergida en el huevos batido hasta el tiempo que vamos a necesitar para calentar nuestra sartén ponemos una sartén al fuego en este caso tengo una sartén antiadherente una vez que está bien caliente vertemos todo en nuestra mezcla de huevos de patatas en la sartén y la vamos a cocinar la aplastamos un poco con una cuchara de madera hasta que la vamos a poner la forma clásica de las patatas y ahora dejamos que se cuajen la dejamos cuajar la dejamos cocinar un par de minutos para al lado veis en este punto yo no he añadido aceite nada mi sartén es una óptima sartén de primera calidad no pega nada en este punto vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta a nuestra tortilla así ahora dejamos que se cocine otro par de minutos por este lado la vamos a dar otra vuelta más y en este punto podemos servir nuestra tortilla de patatas aquí la tenéis al microondas buen provecho a todos qué te ha parecido esta tortilla de patatas al microondas la verdad que tenía un sabor una pinta muy buena la verdad que con muchas menos grasas la hemos cocinada de manera bastante ligera y bueno espero que este vídeo os haya gustado si es así ponéis un like suscríbete a mi canal Lerichete Titón y si quiere ver más contenido como esto como la sesión que yo hago de la cocina español y que queréis que os diga nos vemos en un próximo vídeo siempre aquí en mi canal Lerichete Titón hasta la próxima amigos